Buenas tardes, el día de hoy lo estamos invitando a que escoja entre uno de estos dos obsequios, acompáñame por favor, un gato o una rata, ¿qué escoges? Un gato o una rata, ¿cuál escoge? El día de hoy los estamos invitando a que escojan uno de estos obsequios, tenemos un gato o una rata, ¿cuál escoge? El día de hoy queremos invitarlo a que escoja entre uno de estos dos obsequios, tenemos un gato o una rata. Buenas noches, el día de hoy te estamos invitando a que escojas entre uno de estos dos obsequios, tenemos un gato o una rata, ¿cuál escoge? El gato. Ahora podrías contarme la razón por qué escogiste el gato. Porque son más tiernos los gatos, me gustan más los gatos. ¿Te gusta? Claro, y las ratas pues no son muy esquerosas. Ok. El gato. Ahora usted podría contarme por qué razón escogió el gato. Porque el gato se come la rata. Las ratas no queremos ver en ningún momento ni políticos, ni políticos, ni rodeadores en la calle. El gato. ¿Podrías decirme por qué razón escogiste el gato? No sé, porque es tierno, es bonito y además es una mascota para... Y casa al gato. ¿Quién será el gato en las próximas elecciones a la gobernación del departamento del Cauca? Doctor Felipe Muñoz, ¿por qué Michín, el gato que cuidará tu departamento de las ratas? Muy interesante. Pues es como la rata. Escoge la rata. ¿Qué? Ahora sí. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta. Para usted, ¿qué significado tienen las ratas? Las ratas acá en nuestro país tienen un significado muy funesto. Todo el mundo detesta a las ratas por los daños que le hacen a la gente. Se comen los alimentos, tienen muchas infecciones y entonces esto es muy perjudicial para el ser humano. Perfecto. Bueno, entonces la invitación de nosotros la tarde de hoy es a que usted en estas elecciones a la gobernación del Cauca no se quede con la rata, sino con el gato. Porque Michín es el gato que cuidará tu departamento de las ratas. Sí que está bueno esa combinación, esa compaginación. Las felicito. Muchas gracias. Bien craneadas las cosas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.